En esta casa, esta casa de aquí, se produjo la segunda muerte de Alberto. La primera vez creyeron haberlo matado en Trelew, cuando lo dejaron de sangrarse para que muriera como los otros 16 compañeros, fusilados tras la fuga del penal de Rawson. Cinco años después, toda una vida, porque aquellos eran años de vértigo, el 16 de agosto de 1977, un día después del quinto aniversario de la fuga del penal de Rawson, la dictadura genocida asaltó a la casa de ambos, esta casa. Tras esconder en el baño a su hija Raquel para protegerla, resistió a los militares que lo atacaban cuando Rosa María había ido con su hijo mayor, Mariano, hasta la panadería de la esquina. A ella la secuestraron y a Alberto lo dejaron herido en el hospital Gandulfo con la orden de no atenderlo para que ahora sí muriese desangrado. Quiero agradecer también a todos los compañeros que me ayudaron a reconstruir a mis padres a través de sus recuerdos. El otro día hablaba con Eduardo, un compañero que estuvo viendo con mi mamá mientras mi mamá estaba embarazada y yo le decía, debe ser difícil para ustedes estar, pero sin ustedes nosotros no hubiéramos podido quizás hacer esta reconstrucción de la lucha de ellos. Entonces le quiero dar gracias a todos los compañeros que me devolvieron a mis viejos y que me abrazaron y que los adopté como tíos y que día a día me suman cosas para esto de la reconstrucción. Y yo creo que hoy es un homenaje también a la militancia, a la fe militante y también yo creo que es un homenaje para todos.